¿A dónde? ¡Yo que sé a dónde! Me está buscando. Me imagino que debe ser un sitio más barato que éste. Y, por supuesto, peor. Un sitio que ni siquiera ustedes, mis hijos, van a querer ir. Porque bien desegados están con nosotros desde que tuvimos que abandonar nuestra casa. ¿Y por qué te tienes, mamá? Tú no supiste sembrar amor en nosotros. Tú siempre estabas demasiado ocupada con tus negocios. Y mira. Mira lo que te ha quitado de la riqueza que acumulaste. Mira, Diana, si ibas a hacerme reproches también, no hubiera feliz. Ya sé que soy la hija de Antonio. ¿Qué al fin me dijo? ¿Por qué mi niña te lo manda? ¿Cómo pudiste? Está bien. Yo ni siquiera te voy a reprochar tu error. Porque todos somos humanos y podemos cometer un pecado. Pero ese engaño. Venga a tu lado, tu esposa ha engañado toda una vida. Cállate, Diana. No, mamá. Eso no es justo. No, no es justo, mamá. No es justo. Diana, hija. ¿Pero qué pasa? Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Por qué no te voy a poder decir papá? Juana. Sí. Sí, Daniel. Papá, soy yo la hija de Antonio. Soy yo. Soy yo. Ya, ya. Calma, pañita. No te pongas. Yo te sigo queriendo igual. Mis sentimientos hacia ti no van a cambiar por... ...por lo que tú sabías. Ay, papá. No sabes cómo yo me siento. Me siento tan mal. Esto ha sido terrible. Ya, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No, no, no. Me tengo que ir. Me siento mal. Pero, mi amor. Me siento mal, me voy. Me siento mal. Así que era Diana. La primera. Me traicionaste cuando no habíamos cumplido ni el primer año de casado. Cuando todavía no habías tenido tiempo de desilusionarte de mí. Por eso no querías decir cuál de ellos no era mío. Porque ni siquiera había una disculpa. Una mujer que comete un adulterio... ...recién casada. Pasa, Carlos. No sigas, cállate. Eso es todo lo que puedes decirme. Es que no te da vergüenza ni siquiera. Yo no me avergüenzo de nada de lo que he hecho en mi vida, Carlos. Tuve mis razones. Muy mías. Y no me arrepiento de mis acciones. Debes arrepentirte de todos tus pecados. De todos tus horrores. De todos tus crímenes. ¿Qué me alegro? Sí. Los cometí. Mate a mi hermano. Mate a su mujer. Y no me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. Y volveré a hacerlo. Están acorralando. Me están queriendo destruir. Pero no lo van a conseguir. Porque el día que me sienta derrotada... ...voy a acabar con todos ellos. Con todos mis enemigos. Con todos los que quieren hundirme. ¡Cagos! 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 Ay, el vestido. Si lo vieras, Daniela. Óyeme. Fíjate. Tienes que levantarte muy pronto. Porque ya quedan muy pocos días. Ay, ¿qué puedo hacer? Ya nací. Yo también quiero levantarme. Pero Alejandro dice que no. Que todavía. Bueno, ¿no será que mi primo requiere tener aquí más tiempo de lo necesario? Ay, Chena. Tú no sabes lo dulce que es Alejandro conmigo. Sobre todo después que se supo toda la verdad. Eso del que Diana es, la hija de Antonio. Ay, sí. Una pesada de esas. Resulta que ahora hasta parientes somos. Bueno, pero cuéntame. ¿Qué te dijo Alejandro? ¿Qué me querías? ¡Chena! Me besó, Chena. Me besó, Chena. ¡Guau! Entonces, lo de ustedes ya, eso me he hecho. Bueno, pues, en cuanto estén bien, vamos a salir los cuatro, ¿eh? Alejandro, tú y yo y mi novio, el fotógrafo. ¿Todavía sigues con él? Ay, llevan demasiado tiempo juntos. Como una semana ya. Mira, déjate de bromas, ¿ok? Mira que este sí es en serio. Ah, sí. Ay, este es el hombre de mi vida. Tú dices eso de todos. Discúlpame. Bueno, a ver, cuéntame más de ti. Dime. ¿Ya tu mamá se enteró de lo tuyo con Alejandro? No. Es que mamá apenas ha venido a verme. ¿Puede? Sí, pasa, Violeta. Traigo esto para usted. ¿Qué? Ábrelo, señora. Es un pequeño presente. Un regalito que le compré. Ah, Violeta, pero... ¿Pero por qué te molestaste? No es ninguna molestia, señora. Espero que le guste. Ay, Violeta, es preciosa. Para que guarde sus joyas. Una tontería, pero... Quise que tuviera un recuerdo mío. De este día tan feliz de mi vida. Ay. Muchas gracias, Violeta. Me encanta. Lo conservaré siempre con este cariño. ¿Y lo que me has escrito en la tarjeta de expresión? Sí. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo te fue en la universidad? Bien. ¿Qué vas a estudiar? Administración. Pero en el verano quiero hacer un curso en computación. Me parece muy bien. Te felicito, Violeta. ¿Y sabes qué? Desde ahora te prometo trabajo en una de las empresas de la organización. Ay, muchas gracias, señora. Bueno, ¿y ya tienes los horarios? No, todavía no. Pero quiero que sepa que voy a seguir trabajando en esta casa. Si usted me lo permite. Bueno, mira, Violeta, esa no es necesaria. Yo te dispenso de tus ayudaciones. No tienes que seguir trabajando. Sí, señora. Yo voy a seguir ayudando a mamá y usando mi uniforme y siendo útil en la casa. Mientras mis estudios me lo permitan. Si usted no tiene inconvenientes. Por supuesto que no, Violeta. Cuenta conmigo. Pero lo primero será en tus estudios. Sí. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está? ¡Ay, qué guadalupe! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chicita, mi amor, qué bueno que estás aquí. Bueno, ¿y cómo sigue ese bracito, abuela? Ya yo le hice las curaciones, señora Guadalupe, pero... Ella se empeñó en venir a verla. Bueno, sí, 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 sí. Me caí. ¿Y qué? ¿Y qué? No fue culpa de esa. Así que no me rebañen más. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Ay, ya Violeta le dio el regalito. ¿Qué regalito? ¿Qué regalito? ¿Qué regalito? Esa, abuela. Un joyero musical. ¡Ay, qué lindo! Mira. Yo tenía uno aquí hace tiempo. Me lo regaló ese pie. Un día de las madres, creo. Hoy es el día de las madres. No, señora Delfina. Ya las madres, ya pasó. ¿No se acuerda que le regalaron mis títulos cosas? ¿De ella? Ah. No me acuerdo. Yo le regalé porque, como le han regalado eso a ella y a mí no me han regalado nada... Bueno, abuela, es por otra cosa. Sí. Pero... El año que viene... He recibido regalos el día de las madres. Porque para entonces ya mi hijo habrá nacido. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, señora! ¿De verdad que usted está esperando? Sí, venido. Yo no tengo por qué guardar mis títulos. ¡Ay, qué alegría, señora! ¡Bien! ¡Eso era el antojo de las aceitunas! ¡Oh! ¿Qué aceitunas? ¿Qué secreto? Yo no sé lo que está pasando en esta casa todo. ¡Es un serpeteo y un serpeteo! ¡No le dices nada de a mí! ¡Despreocúpese! ¡Despreocúpese, señora Delfina! Mire, la van a hacer bisabuela. ¡No! ¡Mira! ¡Ay! ¡Sapi! ¡Te van a hacer bisabuela! ¡Te van a hacer a ti también bisabuelo! ¡Don papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, papi! ¡No quiero ir la peticula! ¡No! ¡No está el sol! ¡Oh, papi! ¡No está el sol! ¡Abuela, vaya un rato a tomar el sol! ¡Un poquísimo más! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Dice que nos vayamos a coger el sol! ¡Puá, puá, 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 puá! ¡Adiós! ¡Vamos, papi! ¡Adiós! ¡Buenos, papi! ¡Ay! ¡Ay! Perdóname, señora Pero ¿Por qué se quedó así tan triste? ¿Y nosotras tan contentas que nos quedamos con la noticia? ¿Y usted se quedó así como si... Si me pudiera estar alegre de mí ¿Y usted se quedó así? ¿Dónde está? No, salió Alfredo, déjame que te cuente Me pasé toda la tarde conmigo Y me llevó al hospital a ver a su hermano Daniela ¿Cómo sigue ella? Se ve bien Pero pobrecita, Alfredo Yo ni se imagino lo que le espera Ella no sospecha que no va a poder caminar Pobre muchacho Va a ser terrible para una muchacha tan joven y tan alegre como ella, ¿no? Sí Pero, ¿sabes? Estaba de lo más feliz Porque nos contó que el sueño de su vida se le ha hecho realidad Es que parece que ya estaba enamorada de un muchacho que es médico El que lo operó Ah Alejandro Ese, ese mismo Bueno, pues resulta que Alejandro se le declaró Y le dijo que va a querer ya Pero bueno Por lo menos eso va a ser un consuelo para ella Y la va a ayudar a sobrellevar esa situación tan difícil Bueno, ¿para ti qué te pasa? Mira, tiene esa carita de malos momentos Es que estoy pasando por una situación tremenda No me interesa de que Guadalupe está embarazada Ay, Dios mío ¿Te imaginas? Él está empeñado en divorciarse de mí He agotado todos mis argumentos para tratar de hacerla desistir, pero No he conseguido nada Dice que me odia Que me detesta Que no quiere tener nada conmigo Que entre nosotros es imposible una reconciliación Ay, Dios mío Bueno, eso no me habías contado ya ¿Pero y ahora? ¿Ahora? Ahora se ve que espera un hijo mío y Es un motivo mucho más poderoso para no querer perderla Es que ya no se trata nada más de ella Sino Sino de un ser que nació en nuestros momentos de amor Y que lleva mi sangre Es un hijo que yo quiero, ¿verdad? Aunque no haya nacido todavía Estoy impresionado ¿Y cómo te enteraste? ¿Y te lo contó? No Ella no lo estaba ocupando No supe precisamente por Alejandro en Francia Pues Quise ser yo quien te diera la noticia Antes de que te enteraras Por otra Por otra parte, ¿no? Pero ¿Qué noticia, Alejandro? No Te pienso casar No Qué bueno Pero ¿Pero con quién? Con Marina Pero Pero, hijo, ¿por qué? Entre tantas mujeres ¿Por qué tienes que haberle escogido a ella? ¿Mamá? Desde que hablamos la última vez me quedé inquieta Por las cosas que me dijiste de mí que pudiera ocurrir una cosa, sí Bueno, mamá, yo Lamento mucho que Que me estén en acuerdo conmigo ¿Acaso es el sentimiento que le tienes a Luisa Que influye en tu decisión? No, 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 no ¿Qué culpa tiene esa muchachita de lo que hizo su madre? Yo le tengo cariño a Daniela, a dos Hasta Diana, aunque sea hija de tu padre Bueno ¿Y entonces? Digo, es que Es que Daniela nunca podrá caminar No importa, mamá Es la mejor razón para quererla más Ya te advertí que no te dejes arrastrar por la compasión, Alex Mamá No sé cómo explicarte Yo antes Veía a Daniela como Como esa pequeñita Tal vez como la hermana menor que nunca tuve Claro, pues, si la vi crecer Y era tan Tan malcriada y tan independiente Pues, no sé, que tal vez eso No despertaba en mí ese sentimiento de protección Que yo necesito sentir hacia una mujer Pero ahora Que no se puede valer por sí misma La siento La siento más cercana a mí Me tengo más ternura Y ella no volverá a ser esa línea aturdida Capaz de cometer cualquier locura Mamá El dolor la ha madurado Yo sé Que ella me va a necesitar mucho Yo entiendo tus sentimientos Pero, Alejandro ¿Tú crees que Daniela aceptará casarse contigo? Cuando sepa que se va a quedar inválida No, 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 no No, no pudo, Daniela Tú sabes Ella últimamente no se siente muy bien Hoy, Diana, tú bailarías Mamá Tú estás sufriendo más que una Tú siempre has sido tan buena Tú no sabes cómo me pesa Haberte contestado mal, ¿no? Haberte faltado al respeto No demostrarte mi cariño Está bien, mi amor, está bien, está bien Aunque sea Aunque yo sea una malcriada En otro día Yo te quiero, viejo Yo lo sé Yo lo sé De ahora en adelante Va a ser distinto, papá Sí, Daniela, sí Yo sé que sí Que va a ser distinto ¿Cómo se la están arreglando? ¿Qué es eso? Bueno ¿Cómo lo están pasando? No te preocupes, mi amor No te preocupes Yo he solicitado En varios lugares Yo he solicitado En varios lugares Y ya aparecerá algo Lo principal es que tú te cuides, mi amor Mi único deseo Es que esté completamente bien Ay, mira Déjame contarte El doctor Ostea Pasó a visitar a Seteca Y me encontró Muy bien Me dijo que iba a hablar con Alejandro Para que me dieran el acta pronto Qué bueno Qué bueno ¿Cuánto me alegro? Y yo, papá Tengo tantas ganas de pararme De salir de aquí Porque, mira Hay muchas cosas que Que te quiero contar Es algo que me ha hecho sentir muy feliz Tan feliz, papá Y yo sé que Buenas tardes Buenas tardes Amada mía Vamos a dejar la cama Déjame ayudarte No, 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 no No, ahí, ahí no ¿Por qué una silla de ruedas? No, no, no No me toques No, no No, no, llévatela Llévatela Yo ahí no me siento Llévatela No me toques No, ¿por qué, papá? ¿Por qué una silla de ruedas? No, 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 no No, no Llévesela 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 No quiero verla No quiero verla Llévatela 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 Sácalo de aquí Sácalo de aquí Yo no quiero sentarme en esa silla ¡No! ¡No! Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué me traes esa silla? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que trate de pararme? Yo puedo No puedo, Camila ¿Cómo que no puedo? Alejandro Es que no voy a poder nunca ¡Dime! Llévatela 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 Alejandro Alejandro Llévatela 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 ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que trate de pararme? Mi amor, pero asciéndeme Escúchame, escúchame bien Bien ¿Qué? Tranquila Tranquila Antes que nada Tranquila, mi amor Antes que nada Lo que tienes que saber es que yo te quise ¿Qué? ¿Qué? Que te quiera, Necho Ah, calma ¿Qué eso es, mi amor? Calma ¿Qué? ¿Por qué no lo dices ahora de esa forma? Como si me estuvieras consolando Mi amor Solo quiero que entiendas Que lo primero Viene ser nuestro amor Pasa lo que pase Dios mío Dios mío Dios mío, yo no quiero oírte No quiero oírte No quiero oírte No quiero oírte Mi amor, escúchame 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 Lo principal es eso ¿Qué? 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 Mentira, mentira Yo no te creo Me estás engañando Por lástima Porque a mí me pasa algo malo No, Daniela No, Daniela No, Daniela Tú por eso Tú no me quieres más a mí, Alejandro Tú sigues queriendo a Guadalupe Daniela Escúchame Bien Escúchame La vida de Guadalupe Ha tomado un camino En el cual yo no tengo nada que ver ¿Qué? ¿Qué? Ella va a tener un hijo Un hijo De Alfredo Buenas tardes ¿Quién es usted? Quiero hablar con Alfredo Robinson Espera un momento Creo que ¿Qué viene a hacer aquí? No tengo que darles citaciones, señora Dame a Alfredo ¿Para qué lo quieres? Necesito hablar ¿De qué? De mi hijo Déjanos ahora ¿Vas a tener un hijo de Alfredo? Desgraciadamente, señora Esto es el colmo Nuestra sangre Mezclada con la sangre de los Zambrano ¿Pero eso no puede ser? No le voy a sorprenderse Usted propició que eso ocurriera, señora Usted fue la que le sembró la idea De que se casara conmigo Para vengarse Para que destrozara mi vida Y ahora Estas son las consecuencias Y no solamente yo soy la víctima El odio que usted le encontró a Alfredo Va a ser que nazcan en mi familia Dos inocentes Dos inocentes que no tenían por qué venir al mundo ¿Qué es lo que quieres decir? Pregúnteselo a él, señora Que se lo diga él A mí lo que me interesa Es ese hijo que esperas tú Estabas muy enamorada de Alfredo Y supongo que ahora te valdrás De tu embarazo para retenerlo ¿Cómo es capaz de pensarse en esas cosas, eh? ¿Usted cree que yo puedo sentirme feliz Por tener un hijo? No Ojalá no lo hubiera concedido No debería no ser Es una criatura producto del odio No del amor No tenía por qué venir al mundo ¿Alfredo está enterado de esto O viniste tú a darle la buena noticia? Por supuesto que está enterado, señora ¿Y sabe qué? Fue a verme a reclamarme sus derechos de paternidad Porque quiero que usted sepa, señora Que no soy yo quien pretende utilizar a ese niño Sino el contracho Es Alfredo quien se quiere valer de él Para retenerme a su lado Sí Ya sé que tú no supiste envolver Sí, como viéndolo con aquel disfraz de niña inocente Y desvalida que te creaste Porque la verdadera Guadalupe es esta de ahora La que sabe sacar las uñas La que sabe decir La que saco para defenderme, señora Mentira Para atacar Para conseguir lo que quieres Eres un hipócrita, un afarsante Mire, señora Llegaste a aquella casa como una recogida Hecha una muerta de hambre Aprovechándote de tu cojera para inspirar lástimas Y te quedaste con todo Y además Te gustó Alfredo y también lo conseguiste Mire, yo ni siquiera voy a contestarle a todas esas barbaridades que está diciendo señora No vale la pena Claro que no vale la pena Porque a mí no me vas a engañar Tampoco Alfredo, ¿sabes? Porque ya me ocuparé de quitarle la venda de los ojos Yo soy la que él más quiere en el mundo Y al final Alfredo me va a hacer casamiento Bueno, pues si tanta influencia tiene sobre él Dígale que merece en paz Dígale que acceda al divorcio Que lo único que quiero es separarme de él Y no voy a hablar de nadie Pues se divorciará de ti, tenlo por seguro En eso sí te voy a complacer Y es lo único que yo le voy a agradecer, señora ¡Ah! Y en cuanto a mi hijo Aconsejele que se olvide de él Porque no le pienso concederme ningún derecho Ni ninguno Mi hijo Mi hijo de ella Es así que es mi hijo de su hijo de mi perro Mi hijo ¿Ahora no puedo hacer su hijo de mi perro? Sí, dale Yo no quiero hacer mi vida como una mujer que arrastre otros recuerdos Otros sentimientos Un hijo y otro otro Pero, Fernando Tú Además Yo me voy hacia ti No es por eso Desde antes Yo sentí algo muy grande que me hizo quererte Bueno Cuando llegué junto a aquella mesa de curaciones Y te vi allí herida Sufriendo Tal vez en peligro de muerte En aquel momento me di cuenta de lo que sentía En el amor En el amor Desde entonces, Mario He pensado He pensado mucho en nosotros día a día Vimos claro en mis sentimientos Y lo único que me tenía Era la duda Bueno, la duda que gracias a Dios sí es mejor Y mira Para que estés convencida de lo que te estoy diciendo Fui yo Quien dijo Alfredo Y Guadalupe esperaba un hijo de él Fui yo Yo mismo Quien trató de acercarlo Porque además Yo sé que ella lo sigue queriendo No te gustas de ella Yo me alegraría tanto hablando Por ella Y ahora por esa niña que va a tener Yo también lo deseo de todo el corazón Pero podrá perdonarlo Pero podrá perdonarlo Con todas las cosas que le hizo Bueno Mira Vamos a dejarlos a ellos con sus problemas Y vamos a hablar de nosotros Sí Sí Pañera ¿Te quieres casar conmigo? ¿Hace tanto? ¿Hace tanto? ¿Hm? Respóndeme Pero... Esa pregunta La estoy esperando A tus años Bueno, ni que fueras tan vieja ¿Hm? Quiero decir que la espero Desde que todavía Juntaba con muñecas Desde que aprendí a escribir Y... Estando a corazoncito ¿Hm? Dibujando tu nombre en las tarjetas ¿Hm? Cuando todavía tú me callabas Y todo el mundo te reía De que yo te llamaba Y mi novio ¿Todavía no has contestado lo que te permite? ¿Hm? ¿Sí? ¿Quieres ser... No, no, no... ¿Kju? ¿Kju! ¿Quieres ser? ¿Kju? ¿Quién? La verdad es que yo no me explico. Gracias. Tan bien que estaba maricosa. El tratamiento de la doctora parecía que iba a dar un buen resultado. Y de repente... Sí, llorando. Y ahí en el cuarto. Seguro que no pasó nada, ¿verdad? No, ella estuvo en la iglesia. Llegó cuando yo le daba la última charla a la pareja que se va a casar. Sergio Cosculluela y Margarita. Incluso la muchacha le presentó al novio y todo. Ay, yo he pasado una vergüenza con ese muchacho. ¿Por qué él es tan educado y tan amable? Yo no sé, pero Cusita se comportó de esa manera. La verdad es que yo no sé. Yo no me explico qué es lo que puede haber sucedido. Bueno, Maricosa todavía no ha superado el trauma sucedido. No, Chuchú el otro día se le declaró. Y dice que ella salió huyendo, espantada. ¿Qué cosa es esta? Claro, el pobre Chuchú está muy preocupado. Y claro, yo no le voy a decir la verdad. Yo no le puedo decir nada. Ay, esta situación, ¿cuándo se dirán? Alfredo vino aquí a saludarnos y también laicuda se fue ignorando para su cuarto. Maricita. Mañana y yo con una pena tremenda que tuve que pedirle a Alfredo que por favor no volviera por esta casa. Ninguna pena, Solina, hiciste muy bien. Esa es la razón de que ella esté así ahora. Ese hombre la ha vuelto a poner mal. No, Chuchú, no es por eso, ¿no? Bueno, claro. Claro, ya lo de Alfredo pasó con mucho tiempo. Al Alfredo lo que había fue muy cariñado, la verdad. Y eso la puso, bueno, sentimental. Pero el Alfredo estaba de lo más bien, que va lo de hoy, tiene que ser por otra cosa. A lo mejor Maricosa se lo cuenta a Juan Pablo. ¿Qué mejor que él para darle confianza y hacer que ella pueda desahogarse y contarse lo que le pasa? ¿Qué pasa, Juan Pablo? Yo volví a verlo, padre. Como una pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la segunda vez que me lo encuentro. Y ahora sé quién es. ¿Quién es, Maricosa? Dime quién es, dímelo. No, no. Pero Maricosa, mi amor, ¿por qué no quieres decírmelo? Déjame hablar con ese hombre, déjame pedirle una explicación, déjame reclamarle. Pero Maricosa. No sé. ¿Quién se va a sacar conmigo? Mi amor, algo se tiene que sacar, por lo menos una reparación moral. Que sepa que está descubierto. Hacerle sentir todo el dolor que te ha hecho pasar. Que te pida perdón. No, no. Después de todo, eso es lo que se merece. ¿Sabes? Es muy triste pensar que su maldad quede impune. Que nos reciba un castigo. No. Es que no quiero verme muerte en eso. Ni sufrir más vergüenza. Mira, déjalo así. Espero que yo sea la última vez. Él también me dio, él. Él sabe ya quién soy. Que procurará no encontrarse conmigo nunca más. Nos vemos. Ahora sabe mi nombre. Sabe quién soy, papá. Qué desgracia. Qué clase desgracia hará. Dicen. Esa mitadita nos va a sacar el vivido, titón. El vivido. Que de hecho, don Mutechita no tiene nada. Porque es una hembra de nombre, ¿sabes? De mucho tiempo tú sacaste que era una niña. ¿Pero tú la conoces, papá? Sí, tito. Estamos tan fatales que la vi hoy en la barbería de Cérez. Estoy yo ahí, tranquilito, esperando para pegarme, con mi periódico a la mano. Y llegué a la Mutechita. Y cuando dijo que era sobrina de Cheo. Por poco llamo al Recio, titón. Me subió la presión, titón. Contra. Contra. Ven acá, tienden. Sí, déjame aquí. ¿Qué dijo la niña cuando te vio aquí con María y en iglesia? ¿Cuál fue la reacción de ella de que habló? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo cuando te dijo nada? Viene. Se quedó callada. Mirándome. A la cual mamá y me echó una descarga después. ¿Le puso salud? Me pensó que había tenido algo con ese muchacho.